Hola, ¿qué tal querido suscriptor? ¿Cómo estás? Mi nombre es Hernán Vilaró, soy Master Practitioner en Programación Neurolingüística y creador de los cursos que puedes encontrar en mi página web pnl2.com.ar En el video del día de hoy quiero compartir con vos un mapa estratégico, una meta estrategia que te va a permitir obtener eso que querés lograr en el menor tiempo posible y de forma, por lo tanto, acelerada. Ahora bien, dije meta estrategia porque es una estrategia que podés aplicar a cualquier tipo de contexto sea que quieras ganar más dinero incrementando tus ventas, sea que quieras gozar de más salud, sea que quieras aplicarlo en relaciones Esto es libre de contenido, cuando digo libre de contenido me refiero a que lo podés aplicar al contexto que sea Entonces, el primer paso de este mapa estratégico es tener una meta bien específica, es decir, saber qué es lo que querés lograr Una vez que tenés bien en claro eso, que lo tenés bien en claro, te pones a pensar una estrategia, es decir, empezás a armar un plan que te permita lograr esa meta Entonces, podés empezar por darte un ejemplo Podría hacer esto, luego podría hacer esto, podría hacer tal curso que me pueda ayudar porque me va a dar información luego podría tomar acción, luego podría enviar un mail, luego podría llamar a tal, ese me va a ayudar, etc, etc, etc Empezás a pensar en todos los recursos disponibles que tenés para lograr esa meta Luego, una vez que el plan está desarrollado, tomás acción Ahora, cuando uno toma acción, se encuentra con dos tipos de resultados posibles Uno obtiene el resultado deseado o uno obtiene un resultado no deseado Fíjate que lo rotulo como resultado no deseado, no lo rotulo como fracaso ¿Por qué? Porque el impacto que tiene en el cuerpo rotularlo como fracaso es completamente distinto de rotularlo como resultado no deseado Al rotularlo de esa manera, uno gana objetividad y al ganar objetividad se disasocia Cuando uno se disasocia, puede decir, bueno, ¿qué información valiosa puedo tomar de esto? Tanto el resultado deseado como el resultado no deseado contiene información valiosa sobre qué paso seguir Quizás cuando uno obtiene el resultado no deseado, la información valiosa que se está brindando es Esforzate más para la próxima vez Te esforzaste bien, pero no tuviste en cuenta el tiempo en el cual propusiste la idea Otra podría ser, tenés que esperar al tiempo Otra podría ser, tenés que esforzarte un poco más Otra podría ser, tenés que tener en cuenta otras variables para lograr lo que querés Etcétera, etcétera, etcétera Toda esa información se logra ver cuando uno se disasocia ¿Cómo te disasocias? Pensando como resultado no deseado Cuando uno obtiene un resultado no deseado, toma esa información La nota, la hace uno Le da importancia, le da validez Y luego, en base a eso, realiza un cambio Un cambio en que, en la estrategia, modifica el plan ¿Para qué? Para luego tomar acción Y esto se convierte en un loop Un loop es algo que se repite constantemente ¿Hasta cuándo? Hasta lograr lo que querés Lo que está asegurado es que si vos aplicás este loop Y constantemente modificás tu estrategia Tomás acción, retroalimentación, cambias Cambias la estrategia, acción, etcétera Se acorta el tiempo Muchísimo, se acorta muchísimo el tiempo Y te permite lograr lo que vos querés De una manera mucho más veloz Ahora, lo único que le falta a este mapa estratégico A esta meta estrategia Es un paso que está arriba del de las metas El cual es el paso de creer Que vos podés lograr esa meta que te pusiste Porque si uno desarrolla todo esto Pero no cree que lo puede hacer realidad No cree en sus propias fuerzas Por más que esté escrito, uno no va a tomar acción Por eso, si estás interesado en aprender cómo creer Por la PNL siempre preguntamos cómo No como muchos libros de autoayuda Que te dicen lo que tenés que hacer Pero no te dicen cómo hacerlo Y en el cómo está absolutamente todo Te invito a que adquieras mi curso La magia de creer ¿Por qué le puse la magia de creer? Porque cuando uno cree que lo puede hacer Se alinea tus dos mentes Tanto la mente subconsciente como la mente consciente Logrando una congruencia Y todo tu ser va en pos de lograr esa meta Así que si te interesa Te invito a que visites mi sitio web Elpoderdelamentepnl.com.ar Barra lamagiacreer.html Te doy gracias por haber invertido tu tiempo En ver y escuchar este video Si tenés cualquier consulta Escríbeme a patrolesimnóticos.com Te invito a que apliques esta meta estrategia Para lograr lo que querés